Música Hey que pasa rostros pálidos Soy el Tito Electro Y hoy chicos estamos un día más En Pokémon Blanco 2 Random Lock Este ya es el episodio Número 32 En fin chicos en el anterior Capítulo hicimos la mansión De Casper vale y ahora Pues teníamos que venirnos a Esta mina que hay por aquí Que se llama Montaña Reversia Así que chicos no vamos A perder mucho tiempo vamos a ver el equipo Que tenemos llevo un día sin grabar Me pegué una buena panza A grabar en el anterior episodio Este fue la última incorporación Que tuvimos en el capítulo Y la verdad es que es maravilloso Vale pedazo de Pokémon 144 el ataque tiene vaya Bestia así que nada Chicos pues vamos a avanzar Claro que si Antes de nada chicos me tengo Que poner los motes Y las rutas por si acaso Da la casualidad De que hay Un Pokémon de ruta Eh Restaurar todo Bueno 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 Empezamos fuerte el episodio Muy bien Vale Esto no es Pokémon de ruta chicos Eh Un Tilo Gracias a Dios que no lo es La verdad Bueno bueno Está fuerte eh El ordenador hoy Está fuerte Le veo Le veo potente la verdad Hay consistencia Vale Tenemos que hacer Que suba de nivel Starmie eh Rapper Wiki Eh Oye una cosita Tito Es que yo Esto Sabias que esto Volcan de la montaña reversia El caso es que quiero Llevar a cabo un estudio Pero los Pokémon que hay En su interior Son tela de fuertes Y no se si podre yo Solita con ellos Me puedes echar una mano Por fin No Tengo que ir con ella En serio Ah no te hay que preocuparte Por los Pokémon que resulten heridos Yo no encargaré Curralos a todos Jeje Venga vamos Vamos Adiós Vale Vamos a ponernos uno Repelente chicos Eso es lo primero que hay que hacer Tenemos Repelente de sobra Este fue Hostia 90 de potencia Tiene eh Vale Y me quiero poner El Zauri A ver si Por algún Casual Encontramos algún objeto Epa Criorum Joder macho Que no me va a prender Nadie Eh Eh Que no me va a prender Nadie Tecno So Vale Vamos a luchar contra esta Quiero explorar todo chicos Ya sabéis que me gusta Explorar todo Por si acaso Hay objetos Que ahí La flecha me está indicando Que si hay Me lo echo yo solo ¿Verdad? Audino Serperio Hostia Eh No me gustan Absolutamente Nada Los combates Triples Los tengo pavor eh Os lo digo Como lo siento Pero bueno Fabip Se puede encargar De Serperio Vale Eh Si yo creo que va a ser así Eh Hacemos un Importunio Un Importunio Importunio Un infortunio Este Este hace Martillazo Audino Y este Hace Puño Fuego A Serperio Y yo creo que se le carga de una Tengo esperanza Si a ese Un cricleto de mierda Hostia Pues lo ha aguantado eh Yo creo que le mata Hombre Con carbón y todo Como no le va a matar Por favor No digas tonterías Tito Por favor Bueno chicos Eh A estas alturas de la película Me gustaría que os unierais a mi canal de Discord Lo digo en todos los capítulos Pero Así como vamos atrayendo Gente nueva al canal Pues Mejor Mejor Porque además chicos Me alegra comunicaros Que entre ayer y hoy Se han suscrito dos personas Más al canal Que lamentable eh O sea A ver Quiero decir Está muy bien Vale Pero es lamentable que solo sean dos Y no sean 20.000 ¿Sabes? Pero bueno Yo contento eh Yo contento Eh Así que ya somos 888 Suscriptores Se dice pronto eh Por cierto Voy a poner la buena calidad Se dice pronto chicos Me parece una Cantidad Brutalísima Me gusta Vale Puño fuego por aquí Por cierto A ver Era el nivel 49 ¿No? 48 Vale El siguiente líder está el 48 Ya muerto Udino Vamos a tener bastante experiencia Bien Rapper Wiki El nivel 40 Genial Bien Ya ha llegado a los 100 PS Me gusta Luchadora Rosana O algo así Vale Vamos a ver por aquí chicos Vale Aquí hay el objeto Cinta elegida Cinta elegida Bueno Está bien Eh Perdón chicos Vamos a ver Eso es un combate Aquí hay una entrada Muchos pasadizos Hay por aquí eh Bueno Vamos a combatir chicos Que ya sabéis que me gusta combatir Al lío Soy un cazante Soy un disfrazado de mochilero Sé fuerte Como la montaña Ole Vale Un cindaquil Pues mira Justo He atrapado hoy a un cindaquil En No tío Un rach no Un rach no tío ¿Cómo voy a hacer surf? Me importa tres cojones El rach Si te lo digo Me importa tres cojones Tío No le vamos a Funar Pero Bueno mira Así Nos pone otro Pokémon De gente Vale Nidorina Seguimos con surf A tope De power Manafi Perfecto Manafi Está muy bien Quiero hacer una serie Chicos Algún día De Pokémon Posiblemente Pues no sabría Si hacerla a la siguiente Me apetece cambiar un poco Para no hacer siempre lo mismo Pero me gustaría Muchísimo Hacer Un Ruletarro Un Ruletarro Ruletalo Que coño Es decir Por si no sabéis lo que es No sé si se llama así Pero yo lo llamaría así Consiste Vale En que Hay una ruleta Y hay Unas decisiones Que dependen De esa ruleta Vale Me parece una idea Muy buena Sigo a unos youtubers Que me gustan mucho Como puede ser Oscar Brock Soy Yosu Zen Pokefan Samor Todos esos me gustan mucho Por cierto Si os gusta Pokémon Os lo recomiendo Encarecidamente De verdad Son Son unos mejores Que otros jugando Pokémon Pero Lo importante Es que Son muy divertidos Y yo me entretengo Mucho Viendo sus series Que por cierto Ahora De que me ponga a cenar Es lo primero que voy a hacer Me voy a poner la serie Porque me gusta mucho Vermela mientras ceno Vale Antes de ir por La cueva esa De la izquierda Vamos a ver que hay por aquí Porque quiero investigar Vale Dos Pokémones Por y con dos Se va a comer un surf Exagerado Y en el 38 Ya Vienen fuerte Los Pokémon Cuidado Ya vienen fuerte Surf Un Por y con dos Puede tener Algo Y esto me lo va a aguantar Eso lo tenedlo claro Derribo Vale Hostia ¿No se ha quitado vida? ¿Que tiene cabeza roca O algo así o que? Vale Perfecto Me va a subir de nivel Seguro Vale Bien Nidorino Seguimos con Rapper Wiki Bien Y otro surf Y este está muerto Espero Vale Bien Pues chicos Ya Eh Vaya safra Bueno Está bien En el Pokémon Perla Ya He conseguido Coño Anda Tito Aquí Quiero investigar Esta zona Vale Si quiero investigar Esta zona Vamos a mirar Primero esta Hay ahí como una entrada Y aquí hay otra ¿Qué es esto tío? Uh Magmatizador Eh Eso está muy bien Eh Y esto es una mierda Pero no podemos hacer nada Ante las mierdas Veamos que hay Aquí Esto que es troll ¿O qué? Vale Pues nada Eh Vamos a cambiar de Pokémon Chicos Para no ir siempre con el mismo Y vamos a ir con el Argenis Para que suba unos niveles Y luego le Pondremos a Tercart Vamos a ir alternando Bien Veamos Que hay Por estos Lares Antes de ir por ahí Hostia Esto es enorme Esto es enorme Joder Con las cartas Tío Madre mía Madre mía Me vuelves loco Tío Me vuelves loco Tío Vale Venga Combate doble Hay una Pokéball Que me interesa mucho Y que dice el señor gordo Vamos a chocar por el poder de la montaña Chavales Y dejando un like Que me estoy esforzando mucho Estamos consiguiendo Aguantar con una vida Más la vida cero Que lástima Timbur y Hopi Bueno Nada Además Argenis Es potente Ahora es algo menos potente Porque le quitamos la vida cera Pero es potente igualmente Vale Vamos a ir con calcinación Contra Ah Contra los dos Les pega a los dos Hostia Eh Hostia Ha hecho pupa Eh Ha hecho pupa Hopi muere Eso seguro El Timbur no Bueno Que le vamos a hacer Si es la vida Vale Nivel 40 Argenis Argenis 32 32 Peces Pero que aguantamos otra Si no me hace golpe crítico Venga va A ver si mata con suerte A Winsicott Yo creo que aguanta uno Vale El Timbur Por lo menos está muerto Hostia Bomba índea Esto duele A ver Vale 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 Aguantable 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 A ver Es tipo Dragón Eléctrico Hostia Puta Podríamos ir Con Terkart Hacerle Fuego Fatuo Podríamos ir Con Fabipi Que haga Al herido Va a hacer Bomba índea Este Mitiga Los movimientos De tipo Fuego Atenúa El movimiento De tipo Fuego Si hace Bomba índea Otra vez Le vendría Muy bien Va Vamos a intentarlo Con Fabip No nos va a quitar Una mierda Si hace Bomba índea Espero que la haga Vale Es posible Que muera Ah mira Le ataca El también Bueno Ojalá Le queme Hace Picadura Vale Está muertísimo Pero Bueno Está bien Porque ahora sale Manafi Está bien Vale Manafi Por aquí Vamos a tirar Al herido Pega los dos Vale Si Vamos a tirar Rodillo Púas Coño Si que rápido Vale Bueno Le vamos a bajar El ataque especial Eso está Bien Ha bajado Vendetta Vale Ataca por físico Que acaba de pasar Que acaba Que acaba de pasar Que coño Que acaba de pasar Me explica Alguien esto No entiendo Nada Nada eh No Pero Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha quitado Tanta vida? O sea ¿Qué? No entiendo nada eh O sea Me acabo de quedar Me acabo de quedar Subnormal Esa es la palabra Cuántas entradas Hay por aquí Incienso Suave A ver ¿Tú qué? Si lees los pensamientos Del rival ¿Podrás anticiparte A sus movimientos? Venga Anticípate a los míos Payaso Te mechan No Rotatorio No Tío Si Luxi Rotom Bueno No son Unos Pokémon Que Digamos ¿Sabes? Son aguantables Va Esfera Ural No le haría nada Rotom Si cambia A él No la podríamos jugar A ver Que no cambia a Rotom Vale Pues creo que ese Sil va a morir Vaya Vaya Por Dios No cambie Vale Bueno Si cambia Luxio También está bien Portazo Vale Cambiamos Y que haga Al arido Igual hubiera sido Más interesante Que hubiera hecho Puña nociva Pero bueno Le va a matar Vale Pues uno menos Seguimos con el arido Aunque bueno Si hubiera hecho Puño fuego Tampoco hubiera pasado Nada De hecho Creo que vamos a hacer Puño fuego ¿En serio me lo he aguantado? Represalia Eh ¿Va a doler? Vale 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 Bueno Vamos con puño fuego Vamos a ver que tal Venga va Ahora el Rotom Rotom Puño fuego Otra vez Joder Hostia Rompecoraza No me toques Los cojones Vale Se va a subir Un montón de cosas Vale Se ha subido Muchas cosas Rompecoraza Otra vez Está muerto Vale Venga Hasta luego Vale Eh No sé si cambiarme Al primer Pokémon Que teníamos A Genis Vale Este quiere pelea Yo quiero Quiero investigar todo ¿Vale? Vamos a investigar todo Enfermero Cristian Lucario Hostia Lucario Lucha Cero Vamos a ir Con Esfera Ural Que le vamos a quitar Más vida Somos más rápidos Que un Lucario ¿En serio? Ah Tío En el Givola Lo aguantamos ¿No? Vale Cero Ural Mi proporción Que cabrón Vale Bueno Bueno Otra vez La misma vida Cero Ural Vale Y está muerto Vale Muerto Vale Y me cura Genial Seguimos para Bingo Por aquí no hay nada Eh Eh Ahí hay una Pokéball Vaya Walut Uy Vale Eh Ahí hay más cosas Venga va Combate Doble Vamos a enterar Con estos Pokémon Así nos haremos más fuertes Y podremos ir a los gimnasios de Ciudad Con el inicio amarga Dime ¿Tú sabes cómo se forma el magma? Con paciencia y saliva Amigo Vale Eh Cuatro Pokémon Mandibus y Buyabi Joder Ya es casualidad Ya es casualidad Tenemos Tenemos chuzos Tenemos chuzos Joder Es que lo sabía Es que lo sabía Es que sabía que eso podía pasar Vale Eh Está bien Porque ahora El Manafi Va a hacer chuzos Y les va a doler Chuzos Al Buyabi Por si acaso tiene algún ataque extraño Lo va a aguantar como un máquina Eso Eso yo ya lo tenía presente Barrera Hijo puta Qué hijo puta Vale Pues nada Pues atacamos con Esfera Ural Tampoco pasa nada Bueno Pues Buyabi Muerto Olé Nivel 91 Genial Esfera Ural Atacamos por la parte especial Está bien Uff Bueno Así me lo que le quitamos Bilis Monferno Sentencia Monferno No le ataques a él Tío Vale Por lo menos ha muerto Está bien Bilis Vale Bueno Ya solo nos faltan Los de este lado Y Estará muerto Genial Y Dusclops Vale Pues Contra Dusclops Eh Podemos Pues nada más Podemos hacerle calcinación Porque Hacerle chuzos No tiene fundamento La verdad Pues no No le vamos a quitar Mucha vida Ya os lo digo Pero bueno Va a ser Un combate aburrido A lo mejor Bueno Vaya por Dios De paradisa Vaya por Dios Seguimos Calcinación Joder Vale Vale Uno más Y muere Uno más Y muere Eso Pero Dime que sí Vale Genial Vale Perfecto Pues nada chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Llevamos ya 23 minutos Así que Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Dejar un comentario Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima